El comienzo del ciclo lectivo ya es una realidad en toda la República Argentina y vamos a hacer foco en la ciudad de Corrientes, donde los niños de 45 días a 4 años pueden concurrir a los Centros de Desarrollo Infantil. Tradicionalmente, haciendo la apertura del inicio de clases en los CDI de la capital, que son 15, estamos acá en el número 11, en el barrio Virgen de los Dolores, en la zona sur, y estamos contentos, podemos anunciar también que estamos prontos de inaugurar el CDI 16 en el barrio Pirayuy, así que seguir en nuestra línea y poniendo nuestro granito de arena en el sistema educativo de la ciudad, que obviamente depende del gobierno provincial y nosotros tenemos estos jardines infantiles para los chicos. ¿Lugar de contención importante sobre todo para los barrios en los que se encuentran? Sí, hoy la educación empieza a edad muy temprana, eso es lo que se está haciendo en el mundo, los chicos a temprana edad ya tienen que sociabilizar, tienen que tener contacto con los libros, tienen que tener contacto con las nuevas tecnologías para su formación, y Argentina tiene que trabajar mucho en eso, los países desarrollados tienen importantes sistemas educativos donde su población se educa, aprende y se prepara para el mundo que vive, y nosotros tenemos que hacer eso con nuestros niños y jóvenes. Si bien de nosotros no depende el sistema educativo, ni nacional ni provincial, en la municipalidad tenemos 15 centros infantiles que están habilitados para la comunidad, que tienen una demanda enorme y que tratamos de trabajar y estar a la altura de los momentos actuales. ¿Se trata de incluir la cuestión de la alimentación? En muchos lugares sí, en muchos CDI sí, eso es complementario, y sin duda que tiene que ver con la formación integral del niño.